Hola, soy José y que ustedes me lo perciben aquí en el estado de la Feria de Potorrey, aquí en el estado de baseball, y de ver tanta gente aquí, y que se va a llamarles muchísimo. Ahora queremos hablar un poquito de su tiempo para presentar todo el mundo para que ustedes para que no se sientan un poquito más. Vamos a llegar a un fuerte aplauso para nuestras tategadistas, perdón. Ricardo Vela y José Ojeda. Fuerte aplauso. En coros, Jan Schatten y Freddy Correa. Percusiones, Arturo Mesa. Guitarra, Cristóbal Pérez. Tocamos el bajo, mi hermano, Audán Divina III. Y tú con las baterías. Me da tanto gusto, también estoy encantada de presentar a mi hermana, Sisequita Niña. Y una que me duro para ustedes, yo soy Celina.